Y un juego de naipes o pavaí, mohova, urpimí. La policía investiga un hecho. Le mataron a uno de los participantes de un total de 15 puñaladas. Niña Jandomina. En el departamento de Paraguari, un hombre fue asesinado de 15 puñaladas tras un juego de barajas. La víctima fatal es Daniel Benítez, alias Limbo, de 28 años de edad. Según manifestaciones de un vecino del lugar, el hoy fallecido llegó hasta su vivienda con aparentes lesiones pidiendo ayuda. Lo socorrieron hasta el centro de salud local, llegando ya sin signos de vida. Luego de la inspección del cuerpo, el médico forense diagnosticó como probable causa de muerte shock hipovolémico debido a herida punzocortante por arma blanca. El supuesto autor amenazó a toda la familia, según denunciaron los familiares de la víctima. No, 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 no. leider a la víctima, sechsla, o ya.